El pasado 5 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional desarrolló conferencia internacional denominada Justicia Constitucional y Acuerdos de Paz El Salvador, Colombia, con el objetivo de establecer un foro de análisis sobre la situación de la justicia constitucional, similitudes y experiencias sobre el proceso de paz La actividad se realizó en coordinación con la Corte Constitucional de Colombia con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la cual fue acompañada por ponentes constitucionalistas de diferentes países de Centro y Suramérica El evento se concretiza en el marco del 25º aniversario de los Acuerdos de Paz y el 33º aniversario de la Constitución salvadoreña el cual fue acompañado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia magistrado de la Sala de lo Constitucional, así como diferentes magistrados de sala La Corte Suprema de Justicia y la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de sus titulares, suscribieron documento para la planificación de la cooperación en el campo de los derechos humanos por medio de capacitación especializada y promoción del intercambio de experiencias y formación de estándares internacionales para funcionarios y operadores judiciales, también actividades relacionadas al campo de los derechos humanos En sesiones ordinarias celebradas el pasado 8 y 15 de noviembre por Corte Plena se resolvieron dos informativos disciplinarios remitidos por el Departamento de Investigación Judicial, dependencia de la Corte Suprema de Justicia, encargada por delegación del presidente de sustanciar el procedimiento administrativo disciplinario que señala la ley de la carrera judicial, obteniendo las resoluciones siguientes Literal A. Suspensión del cargo por 16 días sin goce de sueldo para la licenciada Tránsito Janet Brand Valencia, jueza primero de paz de Soyapango, Departamento de San Salvador, por actuaciones cuando se desempeñó como jueza de paz propietaria de Acajutla, Departamento de Sonsonate Literal B. Suspensión del cargo por 9 días sin goce de sueldo para el licenciado Saúl Cañengues Montano, juez segundo de menor cuantía de San Salvador por informativos disciplinarios, según lo detalla el comunicado Para darle cumplimiento al decreto legislativo número 286 relativo a la creación de tribunales especializados para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer, la Corte Suprema de Justicia realiza proceso de reclutamiento de aspirantes a fin de conformar una base de candidatos calificados para los tribunales de esa jurisdicción Para identificar a los candidatos calificados se desarrolla desde el pasado 28 de noviembre el curso propedéutico sobre la materia especializada de violencia contra la mujer dirigido a aspirantes de cargos jurídicos y de equipos multidisciplinarios el cual es impartido por la cooperación interinstitucional ISDEMU El curso tiene previsto culminar con una evaluación escrita el próximo lunes 12 de diciembre Con el objetivo de sensibilizar y obtener conocimientos sobre herramientas legales para el combate de la trata de la niñez y adolescencia en sus modalidades y generar espacio para comprender la dificultad de la problemática la Sala de lo Constitucional impartió ponencia a sus colaboradores jurídicos sobre normativa nacional e internacional de protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual Entre las temáticas que analizaron los participantes fue la Convención de los Derechos del Niño Protocolos Facultativos Origen Constitucional Lepina y Ley contra la Trata de Personas En resolución del pasado 29 de noviembre del presente año el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió el procedimiento sancionador instruido en contra de la licenciada Gloria Vilma Escobar Guerra jueza de menores propietaria de Chalatenango removiéndole de su cargo por la comisión de la conducta descrita en la letra B del artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial es decir, por ineptitud e ineficacia manifiestas en el desempeño del cargo con relación a irregularidades en diversos procesos penales conocidos en esa sede judicial y por haber extraído más de 450 expedientes documentos y escritos relativos a procesos penales pendientes en esa sede judicial La causal de la remoción surge de la acumulación de seis informativos disciplinarios de los cuales cabe destacar que fueron iniciados por denuncia de un defensor particular y por informes de la Unidad Penal Juvenil de la Fiscalía General de la República con sede en Chalatenango Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador y por el Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de San Vicente Consecuentemente corresponde certificar la resolución suscrita a la Fiscalía General de la República con el objeto de hacer de su conocimiento estas circunstancias a efecto de que se analice la existencia de ilícitos penales que deban ser investigados Asimismo se ordena a la Unidad de Sistemas Administrativos y la Unidad de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia para que efectúen un levantamiento de gestión y una auditoría que dé cuenta del estado actual de los expedientes del Juzgado de Menores de Chalatenango así como la verificación de la existencia física de los mismos en dicha sede En resolución firmada por la Sala de lo Constitucional rechazó una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización dada por la Asamblea Legislativa para la emisión de títulos valores por 550 millones de dólares La Sala estableció que el demandante no formuló argumentos que concreten y precisen los motivos por los que considera que el procedimiento legislativo que produjo dicho decreto transgrede los principios de seguridad jurídica sistema de gobierno republicano democrático y representativo y sistema político pluralista Además, el planteamiento del demandante carece de base objetiva suficiente Asimismo, la Sala también rechazó una demanda contra la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República por no haber aportado algún elemento probatorio que permita sustentar las afirmaciones realizadas por lo que se rechazó la demanda La Sala también rechazó la demanda